Rebuso Los que bailan llenas de alguno su sol Ebre los tiempos y sin de mi batería Al barro la placa que cae el costal Agua, tierra mía Al barro la placa que cae el costal Agua, tierra mía Mujer Ya bonita Sabado será su portazo Si está te voy a encontrar Será más gracioso Mantenlo su paso Y serás más fácil Para sabatear Vamos a bajar en casa Vamos a analizar Y hoy noche mañana tenemos que ir a papear La noche de un bonito Y tu silla colorada Quiero que te ha peinado cuando bailes el bolito Olé 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 ¡Suscríbete al canal!